¿Qué pasa mis panas? Undermined, os debo una run completa al nivel nuevo ¿Vale? Bueno, nuevo, el último que sacaron que no he ido todavía Para ello me he hecho una runcita antes he farmeado un dinerito que me faltaba y estamos puto ready, ¿vale? Vamos a comprar esto, vamos a comprar esto y voy a cambiar la calavera que es un mojón que no sé qué utilidad tiene Por... Un traje de armadura maldito Ese tío te daba armaduras, ¿verdad? Converte una porción de la salud máxima del paisano en dos puntos de armadura Hay una posibilidad de los enemigos dejen fragmentos de armadura Crea una explosión devastadora cuando pierdes un punto de armadura El genio El genio le señala al campesino las paredes que puede bombear El genio le señala al campesino las escaleras ocultas Pero el genio no lo tengo Bueno, pero podemos eclosionar un genio Venga Vamos con el genio El genio está guapo, ¿eh? El genio le señala al campesino las escaleras ocultas y cada pocas estancias el genio descubrirá un tesoro para el jugador Lo único que me he quedado es sin Torio para poder craftear nada, ¿eh? O sea, vamos a ir a pelo completamente No puedo llevarme nada de aquí, ¿verdad? Bueno, esto cuesta 10 Aumenta el daño del lanzamiento Extradar la salud de los enemigos afectados Vale, me llevo esto ¿Cuántos? Más daño del lanzamiento ¿Cuánto? No lo sé No lo sé Vámonos Tenemos 109.000 de oro Si conseguimos una fuente hay que meter 100.000 monedas ¿Vale? Mira Sala secreta Ya nos la ha enseñado Qué grande, ¿no? Cofrecito Para quitar maldiciones Si lo dejo ahí, ¿desaparece? No, ¿no? No me acuerdo cómo iba ese tema Vale, creo que lo puedo dejar ahí Pillar alguna maldición y volver Uh, daño ¿Cuánto? Tengo 74 86 12 Está bien Quita Quita tú Quita tú Vale, podemos coger aquí una maldición entonces A ver, ¿cuánto me da eso? 86 Bueno, pero esto me lo reduce, ¿no? Ah, no, la velocidad No, solo me da 4 De 86 a 90 Bueno Bendición gratuita no nos está tan mal Por cierto, estoy grabando Tengo audio, sí, ¿no? Venga Gente, sentados Poneos cómodos Paseos una run larga Una hora y pico Tranquilos Relajaos, ¿vale? Vosotros tranquilitos Coño yo, hostia Vale, rompe aquí Rompe aquí Rompe aquí Ya está bien Pa, 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 pim Pam, pam, pam Está guapo el genio, tío Mira, ahí tenemos otra sala secreta Está muy chulo, ¿eh? Pero nos faltan bombas Una pieza de oro Un poco más Un poco más Qué malo es este minijuego, de verdad Es malísimo, tío Qué desastre de minijuego, tío No había No hay tienda en este nivel Vámonos ¿Nunca hay tienda en el primer piso, o qué? Ratita Eh, pegamos bastante rápido, ¿no? Au Bombas o algo Una llave Está bien, una llave Pero necesito muchas bombas, ¿eh? Gracias ¡No me rompas la bomba! Asqueroso Vaya asqueroso Vale, tenemos a la secreta arriba, ¿no? Ah, no, aquí La única bomba que tenía Eso es velocidad de lanzamiento, ¿no? Más daño de lanzamiento Eh, una build de lanzamiento Estaría muy bien probar, ¿eh? Es que yo creo que nunca he probado build de lanzamiento Te lo prometo, ¿eh? Tienda Maravillosa Putas aceite, gracias Poción de maldición no está mal, ¿eh? Para nada Está cojonudísimo Están por romper eso Ah, que... Si dejas charco de aceite No te afecta la electrocución Deja caer bombas continuamente Bueno, esto nos lo podemos llevar Para poder abrir alguna sala secreta Ah, llena la tienda Eh, no está mal, en verdad Me iba a quejar y... No está nada mal Llena la tienda quiere decir Que te da dos objetos más de la tienda, ¿no? Ahí está Maravilloso Pa, 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 pa Voy a llevar esto también Por... Ahí está, gracias Te ha costado, ¿eh? Te ha costado, ¿no? Bien Un amuleto anti... No me lo rompas, por favor Bueno Ponemos esto aquí Y abrimos esto No está mal Vámonos Pa, pam, pim, pam, pu, pa, pam Buenas tardes Suelta eso, Bobo ¿Qué era el ojo ese? Se pierde mejor al morir Vale, no vamos a morir Así que... Estamos viendo Sale secreto aquí Sala secreta aquí Let's go Tenemos la fuente, gente Vale Un, dos, aquí Un... Cien mil Tenemos el ítem ¿Dónde está? Ah, no puedo verlo Pero bueno Es ese corazoncito abajo ¿Lo veis? Con ese corazoncito Podemos ir al nivel secreto Ahora importante No morir Y progresar bien No morir y progresar bien ¿Algo bueno? ¿Esto ha quedado? ¿Curación? Aguanta a lo largo de la aventura ¿Esto te curaba en cada habitación nueva? ¿O algo así? Es gran cosa Cuando te curas vuelves a curarte Eso está bastante bien Dejas caer cosas útiles Está bien Te da una llave Una bomba Quita Buen salto ¿No? Aumenta la experiencia Para un familiar ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me ha roto ese objeto? No he entendido ¿Qué ha pasado? Un segundo Vale Por lo que acabo de ver en la wiki Ese objeto que me han dado Vale Me lo dio la fuente Y Se usa para llegar a un NPC Secreto En el nivel secreto Que te da un objeto Que creo que es semi permanente O algo así ¿Vale? O sea que Pero podemos seguir yendo a nivel secreto Lo pierdes Si matas a cualquier A cualquier ladroncito de esos ¿Vale? No tenía ni idea Así que bueno Si queremos ver ese NPC En un futuro Pues Hay que donar 100.000 monedas Y evitar cargarse A un A un caco Pero vamos A nivel secreto Podemos ir igualmente Vale Y me asusté Macho Y dije ¿Cómo? Y dije No puede ser Lo he perdido ya No pasa nada Coño Estamos bien Aquí hay una Vale aquí Una fuente Un poquito de vida máxima No es mucha No es gran cosa Otra sala secreta Pero no tengo nada De bombas Au Ole Ey Oguerita Ay me caí Oguera maldita Vale aquí podemos entrar ¿Qué es esto? Inflige más daño De lanzamiento Cuando tienes Mucha salud Vale Vamos a la sala secreta A ver Bomba y llave Worth it Totalmente Worth it Vale Hagamos una cosa Y Ok Que rompan La mayoría De cosas posibles Suele haber cositas En las piedras Así que O igual no O igual no hay nada Mala suerte ¿Qué es esa poti? Quería larvas Uh Duplicar el dinero Me gusta Ey Un cofre de Y estas larvas Eléctricas Aquí Que fuerte ¿No? Una recetita Bien Y torio Joder Que bien Chaval Contrato de recompensa Se ha fabricado Una fort Vale Contrato de recompensa Vale Vamos a por el boss Cuatro bombas Cinco llaves Vamos muy bien ¿No? Papam Pam Pam Papam La bombita Vamos al boss Que si Que das mucho miedo Que si Segundo ¿Esta era una poción de daño? Está casi muerto Es un poco fácil Es un poco sencillo Es un poco sencillo Vámonos Next floor Baby Qué miedo Cuando se me rompió Esa mierda Tío No tenía ni idea Que si le pegaba un caco Lo perdía Qué coraje Otra sala secreta Ah no Esta no es la secreta Debería quitarme Maldiciones ¿Verdad? Me lo siento Así lo siento Se puede tomarme Esta Y esto casi Evita que Tenga agujeros ¿No? Es una mierda ¿Más sala secreta ¿Será esto? Pochete Oye aquí no suele haber Nada ¿Verdad? En la habitación esta Hay dos barriles Pero no suele haber Nunca nada En los barriles Esos Hago bastante daño ¿No? Esto sí Cuidado con morirme La verdad El torio Bien coño El torio Es súper esencial Joder Tienda Suelta eso Suelta eso Más velocidad Más velocidad Ataque Bien Me curo menos Con la comida Eso es una putada ¿Hay oro allí? Ajá Un poco de comida Para después Eso te permite Curarte por encima ¿No? Deja caer dos potis A ver Vamos a llevarnos esto ¿Esto qué era? A ver Invocados potis Alma de veneno Cantidad de naturaleza de vida 68 Vale Ya estaría Una buena tienda La estatua otra vez La fuente de tributos Otra vez Ahí se va a quedar Vámonos Guau Por la cara Coño Cuantas estatuas de torio En la rueda anterior Ni una Ni una estatua de torio Ahora Mira me he hinchado torio ¿Puede que lo hagas el juego A propósito Cuando tienes poco torio? Vale Técnicamente Ahora el genio Nos muestra Donde hay escaleras Lo cual está guay Dame algo Uf Un saco de bombas Te quiero Ay Pica Ey Buenas tardes El perreita Nada Ya le gusta Este tío Si le dabas dinero Te tocaba una melodía Pero no recuerdo Si te daba algo más Grande ¿No te recompensaba con algo? Era un regalo Vale Si Dios Es verdad El oro usado Se convierte en daño adicional Aumenta el movimiento El ataque Y la velocidad De lanzamiento Al comienzo De la batalla Devolver el daño Repetidamente Me gusta esto Tío Reliquia de lanzamiento Única Divide tus ataques Localizados Aumenta el daño De oscilación El tamaño De lanzamiento Y la velocidad De lanzamiento La corona De la reina Puede estar muy OP Las maldiciones perdidas Se convierten en bendiciones Esto puede estar muy bien Voy a llevarme esto Ahora Las maldiciones Que yo me quite Se convierten en bendiciones Eso está tocho ¿Eh? Mira Aquí hay una escalera Que maravilla esto Me llevo esto Velocidad de oscilación Me gusta mucho más Que daño Más velocidad Que más DPS Vale Pegamos bastante rápido Entonces hay que buscar Quitarse maldiciones ¿Eh? En las estatuas Perdón En los altares Voy a quitarme En lugar de ponerme Coño de la madre Pociones Quita maldiciones Pociones Apaga el fuego De inmediato Pero debes recargarla Con agua No tengo casi dinero En verdad La caja de Surge Esa Esto curaba ¿No? Cura en cada sala nueva Para cada maldición ¿Cuánto cura? Dos Hay builds De maldiciones ¿Eh? Que están bastante bien Ole No está mal esto Más sala Ah claro Tengo el sombrero Ah no Pero esto es una sala normal Claro Vale Voy a quitarme esto A ver Bendito ¿Qué me ha dado? Ah la del oro Tres llaves Puede que valga la pena A ver Las bombas me hacían falta Otra sala De bomba aquí Madre mía ¿Velocidad de lanzamiento Es esto? Velocidad de lanzamiento Vale Voy a ir a por la Bueno Debería ir a por la mantita O debería re-rolearla Ah es verdad La comida que mantengo ahí Vale Creo que voy a re-rolear La mantita Bueno Bueno Joder Que hostia Me acabo de meter Vale Espérate Vámonos Vaya hostia Me he metido ahí Doble salas secreta Doble salas secreta Doble salas secreta En serio ¿Qué es esta mierda? Bueno La conservo ¿No? Para después Está mal del todo Ajá Maldíceme Maldíceme No me rompas eso Por tu puta madre Gracias ¿Qué es eso? Aprende el coste De los objetos De la tienda Hostia Que putada Para Uy Avesita Nice Voy fuerte Quita maldiciones Quita maldiciones Quita maldiciones Quita maldiciones Bien Explosiones Coración durante el rezo Un altar Hostia Ya no tengo Otra Espérate Qué suerte ¿No? La comida me cura más Ok No tengo nada de oro Voy a llevarme el rosario ese Y la llave Si puedo Si consigo oro Claro Maldiciones Deja caer dos potis Esto puede ser muy bueno Quita maldiciones Tienda secreta Todas las maldiciones Bombas llaves Además deja la salud en uno La poción de purificación Te la puedes meter Por el puto orto No sé si algo se puede No sé si se puede combinar De alguna manera Con algo Pero es que Te quita todo Tío Ah bueno Te quita todas las maldiciones A ver No es mala Si tienes muchísimas maldiciones Porque has hecho pacto con el demonio Dos veces Si tienes diez maldiciones Y te las quieres quitar Te lo quita todo Tío O sea No está mal Tampoco Pero tiene su cosita ¿Sabes? ¿Qué es esta maldición? Los enemigos te queman Si los tocas ¿Qué me ha dado? No sé Tengo las de caramelo ya ¿No? Porque tenía la otra Ah aquí está Comía doble Que este gran bokeh Se convierte en oro y tal Es que descubrir la tienda secreta Ahora sin dinero Voy a utilizarla abajo Mejor Un segundillo gente Spotify premium No sé qué Cállate Otra estatua de torio ¿Qué coño está pasando con el torio? No, no, no Si no me quejo Descubre una bomba en cada cofre Wow Muy bueno Mira El caco Acaparador Doble caco Acaparador Ostias Muy god eso Doble caco Acaparador Está cojonudo Tío ¿Bombas? Otro caco Acaparador Vale El caco Acaparador Hay que utilizarlo Aquí por ejemplo Lo hemos reventado Si me roban un poquito Tampoco me amargo Voy a por los otros cacos Y los utilizamos aquí Me han dado Una bendición de fuerza Eso es maravilloso Vale caco Y caco Lo mismo aquí Muerto Daño de lanzamiento ¿No? Muerto Más daño de lanzamiento Qué pena tío Me podía haber dado Velocidad de ataque Algo de eso Bueno pero ya por el torio Valió bastante la pena Todo el torio Que nos acaba de dar Esto te curaba entero ¿No? Otro caco ¿Esto qué coño es? Las explosiones atraen artículos ¿Le podré matar aquí? Lo probamos Es una sala muy grande La velocidad de ataque Tío La velocidad de ataque Tío Voy a llevarme esto Esto Y tenemos ahí Para quitarnos una maldición Maravilloso Esas alas con fuego Tienes que encender Todas las antorchas Y aquí Simplemente hay que Romper esto No quiero venderte nada Estamos fuertes No que seamos unas bestias Pero Coño Podemos ponernos Maldición Vale Daño Y antes de ir Nos podemos ir a por El objeto de la tienda ¿No? El quita maldición De la tienda Nice Nos vamos a hinchar Hostia ¿Y eso? Por la cara ¿No? ¿En qué se ha convertido? Puede que en daño ¿Tenemos Ocho bendiciones De lanzamiento? Tengo Ocho bendiciones De lanzamiento Ocho ¿De dónde he sacado Ocho? Pensé que tenía Dos o tres ¿De dónde he sacado Ocho? ¿What? ¿Qué es esto? Saluda en lugar De sufrir daño Está bien Mira Vaya hostia Me acabo de comer Vaya hostia Me acabo de comer ¿Esto qué es? Vale Daño por oro Ok Esta habitación Vida máxima No está mal Acabo de gastar Una cantidad Absurda De llaves ¿Y esto qué es? Invoca un doble Para que trabaje Junto a ti Eh ¿Lo probamos Con el boss? Vamos a poner La toxina Dios Me acabo de gastar Muchísimas llaves Tío No me ha hecho Mucha gracia Gastar tantas llaves Para mí es uno De los recursos Más valiosos Del juego Las putas llaves Tío Ah pero se queda fijo El bobo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Vale Next Pegó súper 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 rápido Y fuerte Además Las alas De Dean Vamos a tener Atractor de oro Tío Creo que ya pego Suficientemente rápido No me hace falta Pegar más rápido O sea Si consigo más Velocidad de ataque Y tal Sin problema Pero en los altares Y tal Voy a ir a por daño Tío Se la acaba de pegar 200 Una hostia No te has comido Crack Tío De verdad Qué asco Qué asco De minijuego Tienen que subir Y la probabilidad De conseguir cosas No puede ser Nunca consigo nada Vale Necesito llaves Los enemigos Dejan caer oro Al morir Vale Me ha gustado esta tienda Me ha gustado esta tienda Entonces ¿Esto se puede romper Y dar cosas? Puedes romper La carreta Con bombas Mira Otro altar Qué bendición Me ha dado De daño Quizás Voy muy fuerte Buena sala Hay que ascender todo Pero no tengo fuego Buena Esto es crítico No hay probabilidad De crítico Ah Que la bomba No se queda ahí Puesta Como en el Isaac O sea Si pones una bomba Y te vas La bomba desaparece Cuidado con eso Uh Nice No me explote Qué putada Me lo ha reventado todo Creo que había Había una poción Antimaldición ¿Qué me ha dado? ¿Qué maldición es esa? Se duplica el costo De la penitencia ¿Qué penitencia? Se duplica el costo De la penitencia Ah Vale Puede ser el Lo que tienes que pagar Al demonio Por un objeto Puede ser eso El pacto Se aumenta El costo Del pacto No Liada Bueno Está bien Nice Nice Bien Se han portado bien Los tres Los tres Qué suerte Destruir los cofres vacíos Para convertirlos En artículos Uh Me quito la maldición Qué bien No sé Qué bendición Me ha dado Ha sido Worth Pegarle Otro Me ha dado Lo que Me ha dado En artículos Tres 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 Tus 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 Sus La comida no tiene probabilidad De convertirse en oro Porque no se convierte Palomitas Los objetos se duplicarán solos Absolución, si tienes exactamente 5 competiciones Quita 5 Promedia No está mal eso, eh De hecho es increíblemente bueno Esa poción De hecho podríamos Un momento Maldito No Le he matado al Al pote sin querer, tío O sea, he matado la vasija sin querer Quería maldecirme Nos habríamos llevado 5 bendiciones Loco Habría sido increíble Dios, que poco me gusta la matrioska, tío Esto que era Invocas un doble Explosión No, que me Me lo revientas Me lo revientas Ah, que son las dos cosas Oh, de puta madre Pensé que era una sola Voy a verme la pota y las maldiciones, ¿vale? Vamos a acumular 5 ¿Dónde lo va a llevar? Intentemos acumular 5 maldiciones Que 5 maldiciones es igual a 5 bendiciones Vamos Pan, 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 pan Yo estaría bien algo defensivo, eh No tengo nada defensivo La con esa cordón freeman O O la del caballero cebolla Algo de eso, tío Sería increíble Me quiero quitar las putas bombas matrioska Bien Esto es maravilloso, tío Dame más vida máxima No sé si aquí está un secreto No Coño, 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 coño Coño, worth it Una llave, mira Uh, se ha multiplicado el llavero Eh, llave espada sería Increíble, ¿no? Una llave espada sería alucinantemente increíble ¿Esto qué es? Consiguió algo a cambio de nada A ver El genio dándote cosas Eh, el genio es increíble El genio me parece increíble Está muy OP, ¿no? Siento que el genio está demasiado OP Te revela todas las salas secretas Los sótanos secretos Te da tesoros O sea, te da bombas y llaves De vez en cuando No sé ¿Esto qué era? Más velocidad de ataque Tengo nueve de... Buah Nueve bendiciones de lo mismo Esto era... El daño al matar enemigos Uh Dios Esto es poderosísimo Aumentar el daño al matar enemigos para 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 No Da pena, ¿no? Dejar ese amuleto ahí Una cosita, pero... ¡Eh! Da todo el dolor del alma Dejar ese amuleto ahí Y esta poción también ¡Uh! ¡Qué bien! Si consigo abrir esta puerta ¡Ah! ¡En serio, tío! ¡Joder! ¡Es imposible! ¿Qué es el 50 ese? Destruir una reliquia cuando matas enemigos Eh... Vale, eso no me gusta nada, ¿eh? Eso no me gusta Altar, por favor Eso no me gusta nada, tío 49 Una maldición Por favor, la que sea Seguro que tengo 5 Ah, qué injusto, tío Claro, como una está duplicada Qué injusto Qué injusto, tío Injusto Vale Vale Joder, pero quítame la otra, tío Vale Pues ya estaría, ¿no? Ha costado un poco, pero Nos las hemos quitado todas Qué pena Como estaba duplicada La maldición no cuenta ¿Sabes? Uh Qué fuerte Vale Venga, caquitos Fuera de mi camino Cuántas maldiciones Cuántas bendiciones tengo Tengo de todo Tengo hasta crítico, ¿eh? Esta run es buena Esta run es la definitiva Para pasarnos a nivel secreto Además, tengo esto también Para curarme Tengo la poción esta Que me cura entero Coño, coño, coño Coño, coño Por favor Los putos cacos Pusando los botones, ¿eh? La madre que los parió El desastre que están causando Me voy de aquí Me gustaría quitarme Las bombas matrioscas, tío Me gustaría mucho Vale, ahora sí Me sobran llaves Pero por un tubo, chaval No se duplican las bombas Madre mera No ¿Qué hice? Vale 30 Aumenta la salud Dios Vale Ahí tenemos al boss Que seguramente Vale Le va a meter una paliza A este boss Yo creo Le vamos a meter Una paliza Y mira que nos mata Ahí, imposible Pues sí Tiene una cantidad Tan absurda de vida El cabronazo Au 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 Creo que si están todas las O sea Cuantas más luces Hay apagadas Antorchas Lo que sea Menos daño le haces ¿Verdad? Correcto Eh, que cabrón Ya Coño Este boss Si te pega con la llama púrpura Te maldice O sea Tampoco nos habría venido mal Llevar un par de maldiciones Aquí Pero bueno Me pido Estamos muy fuertes Lo de duplicar objetos Es increíble Vale Podemos pillar Tres maldiciones Ok Está bien Me la voy Estos tíos Del rayo láser Te pueden matar Con una facilidad Tan grande O sea Si te empanas Y te comes ese rayo Tres segundos Porque No que se Estás mirando Twitter Voy a tomarme esto Porque me acabo de poner nerviosete Esto era un cofre Cofre de piedra Se inflija Y se recibe más daño Eso es tremenda locura Eso es tremenda locura Eso es mucho daño Lo que voy a pegar Me quiero quitar Las bombas matriósicas De verdad Estoy harto de ellas Paraparapam Invulnerabilidad Las explosiones propias Y aumentar el daño A las bombas Ya no quiero quitarme Las matriósicas Ya no me las quiero quitar ¿Qué es esa maldición? Parece una trampa de ratas Los cofres Están atrapados Con más frecuencia Me hay que reventarlo ¿No? Cada bendición De dinero Es un 10% Está bien saberlo Joder Me pincho Tío Paraparapam Paraparapam ¿Qué es esto? Duplica todo el horno En la estancia Descubre secretos Te hace daño A ver Podemos meter un red roll A esto Ah, esto es carne ¿No? Una poción de vida Vale ¿Dónde estaban las Los amuletos Estaban aquí Me gustaría llegar A 10 buffos De lanzamiento ¿Será posible? Porque tengo 9 9 bendiciones De lanzamiento Me gustaría llegar a 10 De acuerdo Y la sala secreta También No quiero ir para allá Si tuviese las botas De levitar O antipinchos Compensa Pero Amigo mío Estaría guapo La llave espada Cofre de piedra Cabrón Bien Cofre maldito Gracias Mira Sala secreta Aquí Otra maldición Bien Porque ahora Cuatro puntos De la armadura Porque solo puedo Llevar una poti Por la maldición Claro Tengo 10 Bendiciones De ataque Esta de cura entero Lo cual es maravilloso Claro No puedo llevar más potis Porque tengo la maldición Esa que solo Puedes llevar una Una gran de ser polvo Es que A ver Voy muy yolo Voy la hostia De yolo No debería ir tan yolo En verdad Por muy fuerte que vayas Es mejor ir con cuidado La osa La osa Vida máxima Al curarte Esta es la de berserker No No está mal Del todo Ah He roto Que parís Se me acabo de llevar Es lo bonito Es lo bonito también De este juego Tío Que cuando te chetas Vas tan yolo Y te la pelas ¿Sabes? Vas ultra yolo Y te la pelas Tío Bendición de dinero Déjame cogerlo Coño ¿Qué es la tormenta? Desactiva Dos bendiciones No me jodas ¿Cuáles me ha quitado? Antimaldiciones Bien El gaquito Pobrecito Eh Velocidad de ataque Nice Es la décima ¿No? Es la décima Sí Muy demasiado fuerte Llavero Au Míralo Como a Pili Se lleva el oro Qué cerdo Qué cabrón Más velocidad de ataque Más velocidad de ataque Más velocidad de ataque Cuatro Cuatro ya Me acaba de dar El genio ¿Qué es esa maldición? Usar una llave Consume salud Cuidado Es una tontería Es una tontería Hay que quitárselo ¿Es el triple sótano? ¿Por dónde? Una tienda de campaña ¿Me consumirá la de arriba? No, ¿verdad? Creo que es una tienda de campaña O sea, es una sala secreta Como me consumirá la de arriba Me cago en mis muertos 73 bombas Qué barbaridad Jódete Fea Me roban Me roban Y me la pela Vale, ¿esto qué es? Traje la salud con el tiempo O metete por el mente La salud Me roban Me roban 78 Uh, velocidad de movimiento Ataque Velocidad Vale, entra en la batalla Buena gente Habrá comido en la tienda ¿Me habré dejado comida? No me he dejado nada Me he dejado la armadura Y mucho es Eh, ha descubierto algo El genio Me he ido muy rápido Ahí está mi tetita campaña Grande el genio Qué grande el genio Es increíble Puede ser el compañero más roto El genio Madre mía Cómo pegó de rápido El chaval Las putas arañas Tanto el asco No me voy a morir No os preocupéis Es un café, ¿no? Bien, buena cura No me voy a morir ¿Vale? No me voy No me voy a morir ¡Vale! pegado. ¡Eh, maldición! ¿Y la potica estaba aquí? ¿La he perdido? Se ha roto, ¿no? Esto... ¡El oro explota! ¡Au! Avisaba al dragón. ¡Gracias, amigo! Vale, ahí está el nivel de fuego. ¿Me debería tomar la poti, por si acaso? Sí. Vamos a por el dragón. Creo que lo voy a hacer polvo, ¿eh? ¡Ay, me caí! ¡Ay, me caí! ¡Me he hecho polvo! ¡Lo hemos hecho polvo! Y menos mal que me he curado, ¿eh? Me hacía falta. Vale, este es el nivel de fuego. Supongo que el otro lado ya es el nivel secreto, ¿verdad? Por favor, déjame poder entrar al nivel secreto. Llevo esperando mucho tiempo. El ultador simplemente... ¡Por fin! ¡Bobo! El nivel secreto, tío. ¡Ay, coño! Había una... Había una maldición. ¡Bien! 100 H1. Vale, es mi primera vez aquí, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo, coño? 80. Me acaba de quitar caerme ahí. Cuidado. ¡A ver, que me puedo morir! ¡Que me puedo morir! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Qué daño hacen aquí! ¡Joder! ¡Qué daño me han hecho, tío! ¡Más crítico! ¡Quita, coño! Vale, ahí se puede ir. No hace falta que él rompa. Creo que no merece la pena más esto. ¿Eh? ¿Qué es ese cero? Se pira el saldo máximo al matar enemigos. Ese no me gusta, ¿eh? ¡Quita, coño! Vale. Agrego un punto de armadura en la barra de salud. ¡Ah, la penitencia! El coste de la penitencia. La maldición aquella. Vale. Eh... Me ha quitado el que no era, ¿no? ¿Me debería curar? ¡Por favor, suéltame! ¿Qué va a caer? ¿Qué va a caer? Tengo un poco de miedo, ¿eh? ¡Una tienda de campaña! ¡Tío! ¡Guau! ¡Qué putísima suerte! 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 ¡No te creo la suerte que hemos encontrado aquí! ¡Una tienda de campaña! ¿Segundo? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Un segundo! Todo por culo. ¡Bien! Curaditos enteros. Bueno, también tenemos aquí la tienda, ¿eh? Esto era comida en los cofres. ¡Hostia! ¡Qué caro es todo, ¿no? ¡Qué caro todo, tío! ¿Qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando? ¡Ah! Bombas de veneno. Minas de veneno. ¡Vale, vamos a curarnos! ¡Vale, vamos a curarnos! Tengo 89 bombas y 46 llaves. ¡Vale! No sé qué siga haciendo. ¡Vale! 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 Joder, cuantas armaduras Que fuerte 200 de vida para abrir esta mierda Más vale que valga la pena, tío Vale, me he recuperado todo Si le pegas cuando estás cerrado Te aturdes ¿Y cómo? ¿Alguna bomba? Pobrecillo, se queda caer Míralo, da toda la penilla Da toda la penita, míralo Ay Me da toda la penita Palizote que les he pegado Uy, esto me reduce el daño De 161 a Worth it Tamaño de lanzamiento Me da bastante igual Son proteínas ¿Dónde? ¿Dónde es? 1164 de vida Vale, vamos a explorar todo, ¿no? Ya que estamos en nivel secreto Vamos a verlo Coño, qué hostia me han dado Y velocidad de ataque ¿otra sala secreta ahí? pero bueno ¿cuatro salas secretas? ¿cuánto? ¿y todas estas salas secretas? ¿qué está pasando? ¿qué toca hacer? ¿hay que reventar los hongos? no entiendo que hay que hacer no entendía que hay que hacer acabo de perder toda la vida ahí y no sé que había que hacer ah, vale puede que sea, ¿veis? es esto lo de la reina llegabas aquí y ahí podías entrar a donde la reina, ¿no? me muero me muero, gente no te puedo creer me ha matado un veneno, tío dios que poderoso íbamos, tío es que pegaban muchísimo los enemigos joder, iba súper yo creo que me he confiado me he confiado mucho, tío ah, que putada volver a tener que hacer todo de nuevo para llegar hasta allí íbamos fortísimos íbamos como putas bestias, tío en fin, espero que os haya gustado el episodio y algún día nos lo pasaremos chao 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 chao